O sea, tú no hagas caso a la gente, ustedes ignoren a la gente, no hagan caso. Eso me dijo tu mamá, yo estuve platicando con ella. Dije, ok, dije, de todas formas, o sea, independientemente de que ella me lo dijera, yo dije, ok, pues yo tampoco, no voy a hacer caso a la gente. No lo voy a hacer, o sea, sí leo los comentarios y a veces les contesto, pero no, de verdad, de todas formas eso, en todo hay, en todo te critican. O sea, si haces cosas buenas, te critican. Un día te ayudes a un niño. No, espérate, hablando de eso, alguien por ahí me etiquetó, ay, no me acuerdo de este muchacho, y de veras me etiqueta, que porque dice que ayudes a la gente y que no publiques en redes sociales, algo así. Yo nunca he publicado, está dándole dinero a la gente o dándole cosas, y hay mucha gente que sube, mucha gente famosísima, que tiene millones, millones de seguidores. Que se graban dándole dinero a la gente, que se graban comprándole cosas a la gente, y a ellos no les dicen nada, o sea, ellos no los critican, no dicen nada, pero a unos sí lo quieren atacar. Yo cuando me he grabado, ayudando a la gente, y yo ayudo a mucha gente, nosotros ayudamos a mucha gente, pero nosotros no hemos grabado eso. Y hay gente aquí que estoy segura que van a ver este video y que saben que a ellos los he ayudado. Y yo no los ando publicando, yo no ando subiendo cuando le ayuda a fulano, a futano, o sea, nunca he subido cuando les doy cosas, o cuando los he apoyado con dinero que tienen enfermos a sus familiares, o cuando gente que fallece y que uno les ayuda con los gastos fúnebres. Pues a veces debería uno grabar. Pero yo nunca lo he hecho. Porque la gente piensa que uno no ayuda. Y fíjate, y por otro lado veo gente que dice, ay, nunca ayudan, nunca sube nada ayudando a la gente. Si uno sube, están ahí. Y si no sube uno también, y él los entiende. En el punto de vista, no hay que generalizar. La gente que critica son unos y los que te ayudan son diferentes personas. Entonces cuando tú ayudas, los que te llevan bien te van a aplaudir. Y los que te llevan mal te van a echar tierra. Entonces tienes que estar acostumbrado nomás. Porque ahí lo importante es el hecho. Que ayudaste y eso es lo que importa. Exacto. Y yo a veces no lo hago. Bueno, no nunca lo he hecho. Porque por respeto a la persona también. Por respeto a ellos de que a lo mejor luego ellos se van a sentir mal. De que vean las demás personas que les estás dando. Porque hay gente que sí se siente mal. Hay gente que la hace sentir incómoda.